Japón será el país invitado en la 19ª edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato a realizarse del 22 al 31 de julio, por lo que contará con la presencia del director y crítico Masato Harada y artistas de esa nación. En conferencia de medios se precisó que el Instituto Mexicano de Cinematografía junto con el Festival Internacional de Cine de Guanajuato presentarán el primer foro bilateral Japón-Más-México, un espacio de cooperación y encuentro para la producción. Es un festival con un aire joven que nos parece maravilloso, que logra seguir convocando a esos jóvenes, que les da un espacio, no sólo a ellos, sino a las manifestaciones contemporáneas del cine mundial. Sus invitados, sus jurados, sus eventos, especialmente cabe destacar el relativo al campamento de realidad virtual en el cual tenemos el gusto de colaborar, son eventos que nos permiten ver al futuro desde una realidad, desde una región, desde una ciudad con profundas raíces en nuestro país. En la 19ª edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato se rendirá homenaje a Evangelina Elizondo, Dolores Heredia y Demian Bichir, entre otros artistas. El festival se desarrollará en 22 sedes donde se realizarán conferencias magistrales, conciertos, talleres y programación de realidad virtual. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de José Luis Leone. Notimex